Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Princess Peach Y como os prometi vamos a probar Ehh... Algún nivelito, no creo que todos Porque no creo que queráis verlo sinceramente De buscar a los... Los discípulos de... Del sprint ninja en algún nivelito Y mi idea es hacer Por lo menos un par de nivelitos Para ver como es y como están escondidos y demas Y si eso luego probar lo de los jefes Porque además me han dicho por twitter que los jefes tienen Como unos desafíos o no sé qué movida No sé, no tengo ni idea de cómo ir a lo de los jefes Lo probaremos porque por lo visto es la parte más Interesante del postgame Pero bueno, de primera vamos a probar Yo que sé, a buscar... Pues mira, ninjas en el nivel de los ninjas ¿Por qué no? Hay tres, eh A ver qué encontramos A ver si encontramos algunos Es que ni siquiera sé cómo estarán escondidos Lo que quiero saber es Es el mismo nivel Porque me imagino que sí Porque se llama igual La trica ninja del agua O sea que... Me imagino que va a ser el mismo nivel Solo que estarán los enemigos Bueno, los enemigos Los discípulos del esplendible Pues escondidos en algún lado Lo cual aquí va a ser gracioso Porque todos van vestidos de ninja, ¿sabes? Peat time Venga, a ver Hay que tal Esto es la cinemática Esto lo he dicho un montón de veces Pero es que no sé ni qué apariencia Tienen los discípulos Estamos un poco locos Esto aquí Esto ahí Aquí hay algo Ni siquiera se haga algún ruidito Que no tengo ni idea Vale, encendemos esta movida Vale, sí que se va por ahí, ¿no? Vale, ¿y por aquí hay algo escondido? Eh, míralos Míralos Ja, 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 ja Está aquí haciendo un ninja Me has encontrado Vale, pues ya tenemos uno Vale, es muy simple Son otra vez los mismos niveles Pero con... Pues estarán casi siempre así Mira, aquí tenemos otro Aquí tenemos otro O sea, va hasta acá Y siempre se escondió así Con lo del papelito, ¿sabes? Porque al ser ninja Es la forma más fácil de esconderlo Por eso han elegido Que seas ninja, básicamente Vale, vale Te voy a estar mirando Por si acaso No me vaya a dejar alguno Espérate, ¿esto es otro? Ah, no, esto es el fuego Sin más ¿Qué es el fuego sin más, tú? Para, para, para ¡Pan! ¡Oh! Esto era para pillar Alguna chorrada Ah, no, no Es para avanzar, es para avanzar Me imagino que el que queda Estará más para adelante En alguna otra sección O algo No creo que va a estar Todo aquí Pero por si acaso Voy a mirar No voy a ser Si está aquí todo mi cara No lo había visto, tío Pues ya está Y me tengo que hacer A todo el nivel Teniendo en cuenta Que ya he conseguido todos Hostia, es que los han puesto Muy rápido, ¿no? Me parece un poco feo O sea, me parece un poco feo Que me hayan puesto todos Tan seguido Porque, eh Porque ahora me tengo Que hacer todo el nivel ¿Sabes? O sea, me tengo que hacer Para el nivel Para algo que ya he pillado Por menos más repartidos Por lo menos, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, vamos a hacer Un nivelito Que por lo menos El nivel este está chulo El del ninja Pero voy a jugar Luego otro nivel Yo que sé El del espadachín O cualquier movida de esta Para ver si también Los ponen tan seguido O los Los cambian un poquito Más de lado Porque Es que nos han puesto Los tres primeros En la cara, tío O sea, en la primera sección Prácticamente del nivel No habíamos todavía Ni pillado el traje de ninja Ni el traje de ninja Chaval Pam, para, pa, pam Mira, esto sí que Deja omitirlo Por lo menos Algo es algo Evidentemente Vamos a hacer el nivel Muy a saco ¿Vale? Vale, no tenemos Kino por aquí, ¿no? Vale, vale, vale No, no tenemos Kino por ahí Para, pam, 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 pam Por aquí, ¿no? Ah, vale Que está aquí Estoy tonto perdido, tío Por aquí Vale, vale, vale Ya está, ya está No pasa nada, gente Para, pam Para, pam, 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 pam Hasta luego Oh Y te dan una esplendorita Por esto, ¿sabes? Por hacer básicamente nada De locos Vale, me voy a matar A todos en tiempo récord Aquí ahora, ¿sabes? Para, pam, para, pam, pam Va a estar libre ya, ¿no? Bien, 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 bien Vamos por aquí ¿Por ahí no me puedo subir? No pasa nada Vamos así Pam, pam Venga, hasta luego Los quiero matar, ¿eh? O sea, sé que no me hace falta Pero me apetece, ¿sabes? Me apetece y punto Para, hasta la parte Que íbamos ahí Como con la trinca Hasta el agua Y vas como surfeando ¿No? Está tan guapo, tío Vale, con eso liberamos El del fondo, supongo Ahí estamos Vale, 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 vale Y este nos da ahora La técnica del agua aquí, ¿no? No bajes el agua Tenemos que estar esperando Todas las combes Porque estas combes No se pueden pasar, chicos Es una guarrada Ojalá lo pusieran, pero Hostia, verá Que un tronquito Oh, se lo llevó Que no escape Yo pensé que pillábamos La trinca del agua ahí O algo, pero no me acordaba Como iba, ¿verdad? Era aquí, ¿no? Cuando empezábamos ya Con lo del agua, creo Ah, no, era después de esto Después de esto Aquí nos explicaban Por primera vez La zona esta de carrera Que puedes ir por la pared Que mola un montón eso, tío Por aquí, pingaos Pam, pam, pam Nada, no quiero pillar nada Nada, nada No quiero pillar Ni una sola Mira, mira Es que la prendonita Ya la tengo Ya, ¿pa' qué la quiero, tú? Pam, 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 pam Mira, todavía salvamos Un ninja y todo, ¿eh? Cuidado Te debo una, madre Me he dejado 800.000 prendonitas Aquí, vámonos Y está por aquí cerca Cuando se pone Ay, ay, ya no pillamos El pergamino Pero sabía que pillábamos Algún pergamino Y nos enseñaba la técnica Buah, esto está guapísimo, tío Pam, pam, pam Párbaro, párbaro Hasta la música mola, tío Qué guapo Pam, pam Está súper chulo Que la piedra También pilla las monedas, ¿eh? Entonces podríamos ir Como mucho más a saco Nada, ya no tienes nada que hacer, loco Sí, pero ¿cuántos pergamino Había robado? Soltado como tres más, loco Vale, pues listo Esta parte de aquí Creo que también se puede omitir No me queda muy claro No Esta te la comes con papa Pam, pam, pam Vale, bien Tiene otro nivel Simplemente para comprobar Si aparecen tan seguido Porque es que han aparecido En cero coma O sea En Nightmare Hemos sacado a todos Pero a todos En nada Y además son muy fáciles de ver Porque te dejan el rectángulo ese De estar ahí Como detrás de la tela Que a ver Habrá partes igual Que si son un nivel Que vayas muy rápido O lo que sea Porque yo que sé Si es un nivel con movimientos Rollo de estos que vas a caballo O cualquier movida así Igual no te das cuenta Pero si juegas de normal Yo creo que se ven bastante Bastante fácil Vamos a otro nivel A ver si aquí Por lo menos están un poquito Más escondidos O por lo menos Más repartidos Porque es que El problema que le veo Es ese que Por lo menos el nivel de ninja Nos lo han puesto Es que incluso antes De la transformación Podrían haber puesto Alguno después Sin problema Porque imagino Que habrá niveles Que habrá Estos escondidos Con transformación Porque hay niveles Que ya no puedes No tienes lo de Primero vas de pitch normal Y luego te transformas Y vas directamente Transformado Así que no tiene mucho sentido eso Vale Si el castillo Tal y cual La espada china Antes de nada Vayamos al castillo Muy bien Hay alguno por aquí Ya así de primeras Que yo vea No O sea que yo esté viendo Desde aquí Por lo menos No Tengo que tener cuidado Porque igual se escondo De otra forma No, no Mira aquí está el primero En todas las puertas Para que lo veas bien clarito ¿Sabes? Me has encontrado Hombre como pano Hombre como pano Vamos a ver Si es que Se te ve Una barbaridad Loco Para, para, para Para, para Venga Para tu casa Anda Vale Hay algo por aquí atrás No tiene mucha pinta Vale, 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 vale O sea Todo este Postgame De encontrar a los ninjas Lo haría Si no fuera Porque tenemos que Trajarnos todas las cinemáticas Y todas las conversaciones Si no tuviéramos Que tener todo eso Si que puede Con lo trajera Porque veo que el juego Ha gustado mucho Igual que a mi Entonces Lo había atraído sin problema Pero claro Tener que ver Toda la cinemática Esperar que se calle En tal No se que Uf Se puede hacer muy pesado Tío Se puede hacer muy muy pesado Así que Yo creo que queremos esto Probaremos todos los nivelitos Para ver un poquito Como es el tema De los ninjas Estos escondidos Y ya Vale Vamos a hacer esto Y esto por aquí Y miraremos lo de los jefes Eso si que quiero verlo Los jefes seguramente Si que lo haremos A ver si nos dan algo O eso que me han dicho Es que me han dicho por twitter Que es como unos desafíos O así con los jefes Como Uy interesante Vale Por aquí no parece Que haya ya más Más ninjas Yo por lo menos No he visto ninguna Ningún cuadradito Esos más Que igual los hay escondido Sin cuadraditos Estamos dando por sentado Que siempre van a estar Detrás de las telas Estas ninjas Pero igual no Desde aquí también se ve el castillo Nos estamos acercando ¿De dónde salen esas espinas? Vale A ver Por aquí no parece Que haya nada Por aquí cerca Seguro que va a haber No claro Esto necesitamos El espadachín Tú venga Que tú puedes En una de estas vidieras Va a haber uno Como si lo viera En una de estas vidieras Va a haber uno Me siento envencido Por aquí no se podía ir ¿No? No Qué raro tío Estaba convencidísimo Que va a haber Algunos en las vidieras Estas Pero qué va Qué va Amigo te pillé Me has encontrado Te he encontrado Sí Vale A ver por aquí Vale Aquí solo está Espérate Espérate Porque igual Está aquí dentro El que falta No tiene mucha pinta Nada Pero me da la sensación De que nos lo van a dar Justo antes de Justo antes de Convertirnos en espadachín Lo tengo clarísimo No sé por qué tío Me da toda la impresión Ojalá estuviese aquí La espadachina Tal y cual Vale Tenemos que hacer Por mí Igual me dan Igual me dan El espadachín Y todo Menos mal Pero aún así Muy rápido O sea Son tres Y dos Nos lo han puesto La sección De nada más empezar Tío Podría haberlo puesto Más tarde Esplendorita por la cara Ya ves tú Una tontería Con una casa grande Con una casa grande Vale No parece que haya nada Por aquí Venga va Que sí Que te transformas Por primera Bueno por primera A ver si es el primer nivel Que eliges Claro No tiene por qué ser Por primera vez Igual te has elegido Primero yo que sé El ninja O algo así Esto por suerte Sí que se puede pasar Le das unos veces Le tienes que dar Como unas cuantas veces A los botones Y después de un rato Ya te dejas ¿Sabes? Sí, sí Que me tengo que cargar Toda esta porquería Ya lo sé No me acuerdo Si salían pringados De esto Este nivel Puede ser que más vistos Tengamos Porque entre la Entre la demo Y el juego Que te pides Pesado Vale A ver si encuentro Por aquí En algún lado Alguna marquita De ninja Por aquí no parece Que haya ninguna Esta era más para adelante Bueno por lo menos Estos están poniendo Más para adelante Eso me gusta Que no sea en tu cara Vale Listo Por lo menos Lo están repartiendo Un poquito más Que la verdad Es que en los otros Pues no es que los repartieran Mucho en el que Hemos jugado el ninja La verdad Venga Combatito Que siempre están detenidos Aquí hay más Me encanta el efectito De como se mueve La niebla Tío Este lo hacía Luigi's Mansion O sea No es No es algo Que no se haya visto Antes en Switch Pero Está muy bien hecho Tío Un efecto Que me gusta mucho Y que se usa En muy pocos juegos Y este no es que esté Muy bien hecho O sea El de Luigi's Mansion Es todavía mejor De Luigi's Mansion 3 Vale No estoy viendo por aquí Ningún ninja Están empezando Ya a esconderlo Un poquito más Por aquí rompiendo Una de estas cajas Seguro que hay alguno Tío Ahí detrás de las cajas Escondido ¿Sabes? O de momento No Que igual No lo hemos dejado Atrás Igual había uno Atrás Y no lo he visto Y me lo he comido Con papas Pero no creo Porque son como Medios fáciles de ver O sea Si siempre van Con lo de la tela Son muy fáciles de ver Porque se ven claramente El rectángulo De donde están ¿Sabes? Encima cuando pasas cerca Todavía te hacen Lo de Venga Te esquivo Oh Casi me pega Pero no Venga El gordote ahora Pam 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 Ahora me toco a mí Venga Venga Vámonos Madre mía Te lo cargas en nada Es una hostia Es tristísimo Tío Vale Esto aquí arriba No me puedo subir ¿Verdad? Iba a ver Si es que estaba ahí arriba O algo Qué raro Sigo sin verlo Y por aquí Creo que ya se va el jefe Ah no Estamos todavía En esta zona Vale Vale Estará por alguna De estas zonas De aquí Ahí estoy escondido Pam 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 Para Pam Pam ¿Qué se puede hacer algo? Como esa luz apagada Me llama la atención ¿Sabes? Bueno Pues nada Se me hace raro No está encontrándolo Pero bueno Me parece bien O sea Si es porque O sea Si no es porque Me lo haya dejado Sino que es que Que es así Sin más Me parece Me parece guay Que esté más adelantado Porque es lo que os digo No me ha gustado el otro nivel Porque es que estaban Nada más empezar todo Entonces ya te tienes que hacer Dos niveles para nada Tío Pero por aquí Creo que el nivel Se acababa ¿No? Claro es que por aquí Ya vamos al jefe Nos lo hemos tenido Que dejar en algún lado Nos lo hemos tenido Que dejar en algún lado ¿Dónde? No sé Pero en algún lado No lo hemos dejado Pues seguramente Estaría al principio Lo que sea Y no lo he visto O sea Pero fijo Porque aquí ya no va a estar Es que esto ya es el final Del nivel ¿Sabes? Me extrañaría muchísimo Que estuviera por aquí Esto ya es el final Nos lo hemos dejado En algún sitio, gente Seguramente No lo he visto yo Y ya está No tiene más Venga, afuera Ahora tú Hace la onda expansiva Pim, pam Pues sí Nos lo tenemos que haber dejado En algún sitio, gente ¿Dónde? No tengo ni idea Pero en alguna Nos lo hemos dejado En una habitación En un Ah, claro Claro, claro Claro, claro Vale Creo que ya sé Puede que nos lo hayamos dejado En alguno de los huecos Estos que tú haces la pose Y te baja a otro escenario Y tienes ahí como un bonus De moneda O de esplendoritas Pues seguramente Uno de esos huecos De hecho me acabo de dar cuenta Que No me he fijado antes Pero el segundo que pillamos Es el tercero Fijaos que hay un hueco Vale, vale, vale Bueno, pues ya acabamos El jefe Y ya está No pasa nada Vale, entonces es eso Básicamente me había dejado Uno en los huecos Esos de De los bonus O sea que pueden estar Esas zonas Yo no he entrado Porque he pensado ¿Para qué voy a entrar? Si ya tengo las esplendoritas Pero claro No había caído En que Podría haber estado En esos En esas zonas Tío Vale, vale, vale No voy a volver a entrar Al nivel Para buscarlo Porque si no hay que Tragarse todas las cinemáticas Otra vez Y me da pereza Pero estoy seguro De que estaba Antes de pillar Bueno, no, no puede estar Antes porque Antes de pillar El espadachín No puede hacer Lo de la pose Que te lleva a esas zonas Si no me lo he saltado Yo de que no lo había visto Tiene que estar en esas zonas Y me gusta Me gusta que lo metes en esas zonas Porque se te hace Rebuscarlo un poquito más Pero ya te digo Esto ya ha estado guado Que me lo pusiera al principio Porque después de pasarte Todo el juego En un juego En el que no puedes pasar Las conversaciones Cinemáticas y demás Pues oye Rejugarme todos los niveles Para sacar en cada nivel Tres escondidos De estos Me da un pelín de pereza ¿Sabes? Me da un pelín de pereza Un pelín bastante Pero bueno Por lo menos así veis como es Para los que no tengáis juegos Que sepáis como es el tema Este de buscar los ninjas Y nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.